Contrario a lo que muchos esperaban, la visita del Papa Francisco a Sudamérica fue un fenomenal éxito desde el punto de vista pastoral. El Papa Francisco visitó a Chile y a Perú, pero él es argentino. Este es un componente muy importante si se trata de hacer un análisis del comportamiento de algunos sectores de esos países. El Papa tuvo un contacto directo con el pueblo, con la gente, privilegió las comunidades autóctonas, se reunió con los mapuches, se reunió con los indígenas de Perú, con los incas, con los araucos. Es decir, el Papa conocía la realidad del terreno que pisaba. Un éxito y un fortalecimiento para la Iglesia Católica en esos países. Nos alegramos mucho de esa visita.